Sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción. Yo no soy de mi agrado, lo importante es el proyecto y eso es si te comprometes. Cuando yo intento, la relación se puso un poco complicada porque trabajábamos de manera distinta. El medio a veces es duro, es difícil. Ernesto Laguardia acaparó la atención en redes sociales, debido a que se hizo muy popular una entrevista, en el que confesó que el haber trabajado por 10 años durante el matutino hoy, fue una experiencia desagradable, como era de esperarse las palabras del también actor. Generaron todo tipo de opiniones. Sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción. El reconocido histrión de 64 años de edad, habló sobre las distintas etapas y facetas que ha tenido a lo largo de su carrera, por lo que fue inevitable que saliera a colación. Su paso por el exitoso matutino de Televisa. Ya, ¿para qué darle más importancia? El protagonista de Quinceañera señaló que más que tener contratiempos con sus compañeros, fue con el personal de producción. Y esto se debe a que él asegura ser muy quisquilloso y exigente, pero con él mismo, pues no le gusta tener errores a cuadro. Yo en este medio me siento a veces muy solitario. Trato de llegar a hacer mi trabajo. Ernesto Laguardia platicó con sus propias palabras, que al llegar al programa hoy, a él le gustaba estar siempre muy bien enterado, con todos los periódicos leídos. Y ahí mismo estar investigando. Había mucha gente que al parecer le decía, ¿para qué haces eso? ¿para qué te esfuerzas de más? Y él decía, y se justificaba asegurando, que era para estar con seguridad y no equivocarse. Estar bien con todos, a los técnicos los quiero muchísimo. En otro momento de la entrevista, Ernesto Laguardia, fue más claro y dijo de manera explícita, que el haber trabajado en el programa hoy fue una experiencia desagradable. Sin embargo, no quiso ahondar en detalles al respecto. Pero siempre pues hay que respetar y hay como tomar distancia. Él mencionó que el matutino de Televisa es un programa que le encanta, que está en su ADN. Aún así mencionó que ya con hijos, el haber estado en hoy fue una experiencia demasiado fea. Pero hizo una pausa, pues aseguró que si seguía hablando del tema, sería darle más importancia al asunto. ¿No tienes amigos de la mente artística? Muy pocos. Cabe señalar que hace aproximadamente un año, Ernesto Laguardia regresó a hoy como invitado especial para el aniversario. Número 25 del programa. En una publicación dejó entrever que Andrea Legarreta es una de las personas con las que más se llevaba bien. Yo prefiero tener pocos y tener este... Muchas personas cuando él mencionó su experiencia y lo que había vivido, empezaron a decir que probablemente a Andrea Legarreta y Galilea Montijo no lo trataron bien. Pues recordemos que incluso Alfredo Adame recientemente dijo que Andrea Legarreta había sido la encargada de que Ernesto Laguardia saliera del matutino. Un respeto a los demás, no le gustan los chismes. Ernesto Laguardia es un reconocido actor y conductor de televisión que también ha destacado por formar parte de exitosas telenovelas como Quinceañera y Amigos por Siempre. Cada quien es como es y a cada quien le funciona como le funciona. El actor recientemente mencionó que le encantan los programas como hoy, pero que su participación en este show no fue la más grata. Por algo estás alejado. Ernesto aseguraba que él se encontraba en dimes y diretes con varias personas, precisamente porque él se preparaba demasiado, por lo que aseguró que a veces a muchas personas no les parecía bien su trabajo y cómo lo hacía. De repente tienes una novia y luego crean ahí miles de cosas. Ernesto es consciente de que su forma de trabajar le puede generar contratiempos y puede molestar a muchas personas, pues él es muy exigente con él mismo y a veces con quien lo rodea. Llegar, hacer mi trabajo, estar muy bien con todo. Él mencionó que puede ser muy quisquilloso con su trabajo, que por ahora lo único que tiene es su carta de presentación, pues incluso aseguró que ni tiene padrinos. Pero sí tengo amigos en el medio, pocos pero tengo. Ernesto La Guardia nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1959. Él consiguió su primer papel protagonico en la telenovela quinceañera al lado de Adela Noriega y la famosísima Thalía, y hasta la fecha ha participado en más de 21 telenovelas. Los horarios, los compromisos. Él incluso estudió dirección y producción de cine y desde 1996 desarrolla proyectos a través de su propia firma, en las que representa artistas y produce teatro y televisión. Ya tuve pues esta sensación de ya estar tranquilo. ¿Cuántos de nosotros no recordamos a Ernesto La Guardia en el matutino de Televisa? Uno de los rostros más emblemáticos de Televisa porque esa sonrisa gigantesca que él tiene, esa actitud tan simplemente, pues ahora sí que sencilla, definitivamente nos enamoró a muchos de nosotros a pesar de que ya lo conocíamos por ser un actor. Por ejemplo, en grandes telenovelas como Amigos por Siempre o Quinceañera al lado de Adela Noriega, pero cuando él llega al matutino de Televisa cambian demasiado las cosas. Si algo caracteriza a los conductores de estos programas son pues esas actitudes, esa alegría, esa forma de hablar, de platicar las noticias, aunque sean noticias malas, que sean noticias tristes, te lo hacen ver de una forma ahora sí que tratando de sacar lo mejor de esto. Y uno que definitivamente marcó un punto importante en el matutino fue y es y será siendo Ernesto La Guardia. Sin embargo, recordemos que recientemente Andrea Legarreta ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones de su ex compañera, la presentadora de TV Azteca, Anette Cuguro. Muchas personas han asegurado que en realidad Andrea Legarreta no es una perita en dulce y que es todo lo contrario. Entonces, cuando esta entrevista de Ernesto La Guardia sale y dice que su experiencia en hoy fue desagradable, rápidamente las cosas se pusieron así de que atención a esto, ya vemos como ahora las personas están hablando de quién es en realidad Andrea y cómo es el ambiente dentro del programa. Porque a ver, nosotros vemos, no es detrás de cámara, simplemente vemos lo que pasa en vivo, lo que nos quieren decir. Recordemos que de igual manera muchas cosas se pueden editar, muchas cosas se pueden cortar, pueden mandar a comerciales cuando a veces ni siquiera toca pues meter un comercial, pero simple y sencillamente cuando hay muchas personas detrás de la producción, muchas cosas pueden suceder. Entonces, Ernesto La Guardia justamente platica, en el programa de hoy a mí me gustaba llegar siempre bien enterado, con todos los periódicos leídos, a él mismo investigar y había gente que decía ¿Para qué haces eso? Y yo, para saber qué voy a decir, decirlo con seguridad y no equivocarme. Y sí, puede ser. Si no les parece, mientras tengas respeto, si no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que hagas, ¿qué hacer? Muchas personas han recordado justamente imágenes así que dicen, espérame, o sea, Ernesto La Guardia la pasaba muy bien en el matutino, se veía que eran grandes amigos, grandes compañeros, porque ahora está diciendo, ¿saben qué? La verdad, las cosas no eran así, las cosas eran muy fechas, o sea, él con sus propias palabras dijo que era una experiencia desagradable. Él tal cual no da más detalles al respecto, pero sí mencionó, Hoy es un programa que me encanta, es un programa que forma parte de mi ADN. Ese tipo de programas después estuve en Estados Unidos, haciéndolo en dos cadenas, me hablaron de otros países, pero con hijos y todo ya era muy complicado. Pero sí, hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a producción. Y ya hasta ahí, ya para qué darle más importancia. Hay gente que quiero mucho ahí y listo. Él ha publicado muchas fotografías de justamente esta vez en la que fue al matutino de Televisa por sus 25 años y vimos que hubo otros conductores que de plano ni fueron invitados ni se acercaron, justamente como Alfredo Adame, que tiene una enemistad bastante marcada con Andrea Legarreta. Pero en este caso, los conductores, los productores, camarógrafos y demás que salen de la empresa y tienen todavía pues una puerta abierta para tal vez no entrar y salir, pero sí que quedaron con un buen sabor de boca. Fueron invitados a este programa y vimos que la pasaron bastante bien. 25 años, no los cumple cualquier programa, cualquier show. Y pues él mismo empieza a generar con estas palabras muchas dudas. ¿Acaso lo que vemos en la pantalla de hoy no es verdad? ¿Qué está pasando con la producción? Que poco a poco han salido personas que dicen de plano, no volvería. De plano fue algo muy feo, no me gustó, me estoy quejando. Y ahora nos ponen a dudar cada vez que vemos un programa de este matutino de Televisa. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.